Algo que runway MARQUITO O home Barquito se hay no chinga Y Je obvió Que onda muy? Pues puedes ver igual Yo te 128 extern De mi cuerpo Ay Ria ¡Oh, de morir! ¡Pero negro! ¡Se va por el viento! ¡¿Eso qué pasó?! ¡El cuerpo, George! ¡No, mocosos! ¡No, dejamos ir un poco más grande! ¡Este hoyo! ¡Ay! ¡Ay, me pena igual! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Najajajaja! ¡Najajajajaja! ¡I'm Jim Curry! ¡Pash and the clown! ¡The balloons! ¡Ah! ¡Oh, my goodness! ¡Esa, beady! ¡Esa, 20 years ago! ¡Oh, my goodness! ¡You fucking clown! ¡Ay, es payaso! ¡No, no puedo creerlo! ¡No puede ser! ¡Ay, palito payaso está en todas partes! ¡Eso, muy desgraciado! ¡No, te cuero! ¡Y el marito, George! ¡Eh! ¡No puedo creerlo! ¡Ah, que raro! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Mi sangre! ¡Demonios! ¡Oh, no, que no! ¡Ah! ¡Najajaja! ¡Najajajaja! ¡Najajajajaja! ¡Najajajaja! ¡Si me parezco abólicu! ¡Najaja! Oh my goodness, the fucking cloud is here Hey, bonito, hola hijo Tiene unos globos, no los quieres? No, 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 no flotan Sí cabrón, soy otra vez Ya, tengo miedo Sin prohibitos Ya, pues No, 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 no Sí, no, sí No, qué buee nên Deba hacer caso Estoy fácil No, no, qué buee No, azar Deja el cutu, cu bronc, ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal!